Gracias. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hambre gitana corjura la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo abro la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que engendres a él. Que quien sube mala, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, si no encuentras que leer que te haga mujer, dime luna de plaza, que pretende ser que ver con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que ver con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que ver con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que ver con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que leer que te haga mujer, dime luna de plaza, que pretende ser que con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que ver con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que ver con un niño de pie. Luna quiere ser madre, si no encuentras que ver con un niño de pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!